Los primeros patinadores irán a la gran final. De Perú, Ronaldo José Camacho. De Ecuador, Juan Fernando Reynoso. De Cuba, Héctor Ernesto Caballero. Del Salvador, Marvin Steven Rodríguez. Y de Colombia, Salomón Enrique Carballo. De Colombia, cinco patinadores. Todo listo, todo preparado. La vuelta al circuito. Estletas en posición. Orden, y hay carrera. Toma la ventaja entonces Santiago Carballo. De Colombia, Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador y Cuba. Santiago Carballo sacando la diferencia. Salomón Enrique Carballo sacando la diferencia. Ecuador, Perú, El Salvador y Cuba. Atención que viene Colombia. Por la última curva del circuito. Viene Colombia sacando diferencia. Para quedarse entonces con la clasificación. Colombia, Ecuador, El Salvador, Cuba y Perú. Colombia, Ecuador clasificados en la gran final. De la vuelta al circuito. Clasificados entonces Colombia y Ecuador. Nos vamos entonces con el segundo hit de clasificación. Francisco Manuel Reyes, Petrelli de Argentina. Guilherme Abel Rocha, de Brasil, ya con dos medallas de oro. Brandon Aldairo Bando, de México. José Carlos Rojas, de Venezuela. Y José Manuel del León, de Guatemala. Victoria entonces para Colombia, seguido de Ecuador. Clasificados entonces Salomón Carballo, de Colombia. Y Juan Fernando Reynoso, de Ecuador. Y Juan Fernando Reynoso, de Ecuador. Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. Juan Carlos Reynoso, de Ecuador. Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. De Argentina, Francisco Reyes de Brasil, Guilherme Rocha, Brandon Obando de México, José Carlos Rojas de Venezuela y José Manuel León de Guatemala. Los dos mejores corredores clasificarán a la gran final de esta vuelta al circuito del patinódromo mundialista, construido en el 2007 para los mundiales de patinaje en Cali. En posición, hasta la orden, y hay carrera, y toma la ventaja México, primero Argentina por la parte corta del circuito, cortando la curva, Argentina, México, Venezuela, Guatemala y Brasil. Atención, viene Argentina, después México, seguido de Venezuela, vienen por la última curva para encontrar ya la recta final del circuito. Argentina y México, Argentina y México, atención con Venezuela, Argentina y México, atención con Venezuela, Argentina y México, los clasificados se quedan por fuera. Venezuela, Venezuela, Brasil y Guatemala, Ecuador, Colombia, Argentina y México en la final por la medalla de la vuelta al circuito. Francisco Reyes de Argentina y Brandon Aldair Obando de México, clasificados a la gran final de la vuelta al circuito aquí en el patinódromo mundialista de la ciudad de Cali en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021. ¡Gracias!